Música Amigos de Ángel Metropolitano, ya comenzaron las posadas y es tiempo de pegarle duro a la piñata. Ayer me regalaron una de Genaro García Luna y otra de Felipe Calderón. La primera viene repleta de billetes y la segunda de botellas de licor. Todavía no sé cuál romper primero. Yo creo que la de García Luna la voy a dejar para que la palee Tron. Por aquello de que el diablo es la mamá y el papá del dinero mal habido. Por cierto, felicito al Senado por aprobar el adendum del T-MEC que logramos firmar a cambio de que Evo Morales pase la Navidad en Argentina. Total, vamos requete bien en lo que se refiere a la minería. Seguimos dando largas en Sonora por la contaminación de Grupo México. Y vamos a ver a quién le damos la concesión para explotar los nuevos yacimientos de litio. Pero ya saben que si el crecimiento es dañar el medio ambiente, no lo aceptaremos. Bueno, los dejo porque voy a Alcohólicos Anónimos a regalarles la piñata de Calderón. Ah, pero sin los pomos, esos son para festejar en Palacio Nacional. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pórtense bien, les mando un beso.